para quienes se conectan en estos momentos les informamos ataque armado en contra de una persona que viajaba presuntamente en una motocicleta en la calle o avenida matitlán de la colonia el vigilante con dirección hacia villas de tesoyuca estamos justamente en las inmediaciones de este poblado y bueno pues solamente resta que se realicen las acciones correspondientes para que se lleve a cabo levantamiento del cuerpo en este lugar bueno pues todavía no ha llegado personal de la fiscalía y esto es lo que tenemos para ustedes al momento aquí en el lugar en donde nos ubicamos las decíamos es un asesinato cometido pues hace aproximadamente una hora quizás un poco más en la colonia el vigilante repetimos para quienes nos acompañan en esta transmisión en estos momentos hombre asesinado a balazos a bordo de una motocicleta colonia el vigilante calle matitlán municipio de milero zapata rumbo hacia tesoyuca es donde justamente nos encontramos esta tarde gracias amigos por acompañarnos seguiremos informando a través de este mismo espacio de noticias para quienes se conectan ya por último les decíamos persona asesinada calle matitlán colonia el vigilante municipio de milero zapata la motocicleta a la colonia el amate del municipio de la夜ja del municipio de milero zapata en no